Estamos de vuelta acá en la mañana, en la hoy. Recuerden que estamos en www.radiohoy.cl y también estamos por el canal 194 de Zapping TV porque recuerden, la radio ya no se escucha, sino también se ve y donde lo pueden ver en el canal 194 de Zapping. Y los panoramas para este mes que recién está empezando no paran. Tenemos aquí un panorama para la gente que le gusta el vino porque el vino es bueno, como dice el famoso dicho. Y estamos acá con alguien que nos va a traer un panorama exclusivamente para los amantes del vino, para los amantes de todo lo que es este mundo. Bueno, todo este mundo del vino. Estamos con la señorita Lucía Aguayo de El Buen Beber que nos tiene acá este gran panorama que se llama el Meat and Drink. Su segunda edición que va a estar el 14 de octubre acá en Santiago. ¿Cómo se encuentra señorita Lucía? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo estoy muy bien aquí trabajando a full para lo que es la feria del Meat and Drink que presentaste también para que la mayor cantidad de gente pueda disfrutar de este evento que lo vamos a desarrollar esta vez en pleno centro de Santiago. En pleno centro de Santiago. Cuéntenos un poco de qué se trata esta segunda edición porque ya hubo esta primera edición y como le fue muy bien, ya la gente pidió más y ya estamos en esta segunda edición de este nuevo panorama para los amantes del vino y de todo lo que son cocteles, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, la idea de esta feria es justamente, bueno, Meat and Drink en español es como reunirse y beber que es lo que nosotros pretendemos hacer en esta feria, que la gente pueda reunirse con los productores la mayoría son productores de vinos, de viñas boutique, son muy pequeñitos y lo que creemos es que la gente se reúna con los productores, que pueda conocerlos, que pueda conocer su producto la historia de la viña, por qué nació el producto en sí, que ellos van a probar o que se van a llevar a su casa por qué le pusieron ese nombre, qué tiene que ver la etiqueta, de qué valle vienen y que puedan conversar con ellos mientras degustan sus productos, beben una rica copa de vino vamos a tener también un gin nacional, que es muy rico, uno de mis favoritos vamos a tener cerveza, pisco, un destilado, que es nuestro destilado, el único y también es un pisco súper rico, el pisco Willow y un vermouth nacional, son todos productos nacionales y va a haber también un lanzamiento de una bebida sin alcohol una ginger beer, que es como una cerveza de jengibre y bueno, y entre todos vamos a estar ahí esperándolos el 14 de octubre entre las 12 y las 10 de la noche para que puedan ir, disfrutar este evento probar todas las cosas ricas que quieran y el salón del evento está justo al frente del hotel o sea, del restaurante del hotel por lo tanto van a tener la posibilidad también de poder ir a almorzar o a cenar en el hotel y, o sea, en el restaurante del hotel, perdón y tienen la posibilidad de descorche gratis si compran una botella en la feria la pueden llevar a su cena o a su almuerzo y la pueden beber ahí con su comida de preferencia dentro del salón también va a haber venta de comida a cargo del hotel pero son más bien bocados fríos bocados fríos, bueno algo para acompañar dentro de esta feria que es un muy buen panorama para toda la gente que igual sabe de vino, sabe de cocteles usted también ahí comentó este nuevo lanzamiento de esta cerveza que es sin alcohol y es muy importante porque últimamente se ha visto gente que es libre, no es como la cerveza normal que es un demaltado de cebada es una ginger beer, es un fermentado de jengibre en el fondo se le llamaba cerveza ah, sí, es justamente eso porque si bien iba a ser de jengibre iba a preguntar cuál era la comparación entre esta cerveza que iba a salir justamente o se va a lanzar en esta edición de Meat and Drink y bueno, ya más de 25 viñas y 5 productores de licores y vinos alguna recomendación para la gente que vaya y que está invitada para este evento bueno, que vayan tranquilos el lugar, es un lugar muy bonito es un recinto privado obviamente es un hotel en el sexto piso va a haber seguridad en el hotel así que no, no, no dentro del hotel no hay ningún problema que ojalá vayan en locomoción colectiva el metro Santa Lucía queda muy cerca a la estación o que vayan en Uber un taxi que no manejen porque van a, si van a beber obviamente no es recomendable que conduzcan que se hidraten durante mientras estén en la feria porque el alcohol tiende a deshidratar y así se siente también se puede, digamos que enjuagar el paladar para poder sentir entre un sabor y otro de los vinos que van probando lo importante también en este tipo de eventos y en general cuando uno bebe alcohol también es comer ojalá no no estar toda la feria bebiendo y degustando sin comer nada porque eso es curadera segura y no queremos eso lo que queremos es fomentar un consumo consciente del alcohol del vino en este caso y estas ferias más que nada se hacen no con la intención de que la gente vaya y tome mucho y se ponga borracho sino que para que conozca diferentes productos diferentes calidades y pueda optar después y diga cuál es la la el producto de su elección se lo pueda llevar a la casa seguir disfrutando tenemos de todas maneras si hay gente que va en vehículo porque es conductor designado o algo así tenemos muy cerca un convenio con estacionamiento en la calle San Francisco que está casi al frente y vamos a tener una van dando vueltas entre el hotel y el entre el hotel y el estacionamiento continuamente durante el día así que pueden dejar el auto en el estacionamiento la van los lleva al hotel a la feria y luego vuelven en la van al estacionamiento así que no tienen necesidad de de cruzar la calle digamos a pie cuando vuelvan en la noche su vehículo si igual recordar que la gente que está ahí usted también en esta feria están dando todas las medidas posibles para que ustedes puedan disfrutar pero también disfruten de manera responsable si bien es un evento donde van donde van a desgustar lo que es vino licor cocteles y también dijeron por ahí que también van a estar sirviendo algunas cositas como para comer para complementar un poco esto siempre tengan en cuenta de disfrutar de manera responsable quiero saber un poco más de los precios los precios de esta de de la de la feria en general donde podemos encontrarlo cuando esta el pase para llegar a esta feria y donde podemos encontrar más información tenemos actualmente tenemos dos canales de venta que es rutacruz.cl rutacruz es la agencia de viajes de la hotelera ahí pueden comprar la entrada sin comisión también tenemos en pasline la venta y estamos activando otro canal que no lo voy a decir porque todavía no está activo no lo puedo promocionar todavía en estos dos canales hay tres precios diferentes tenemos la preventa de 15.000 pesos bueno que ya va a haber terminado seguro luego viene una venta hasta el 13 de octubre de 20.000 pesos y el día del evento en la puerta la entrada va a costar 25.000 pesos ya para que la gente ahí tenga en cuenta todos los precios y para que vayan a disfrutar porque igual ya está empezando a hacer un poquito más más de calor y ya se viene la primavera que disfrute que deguste estos estos buenos vinos que nos tienen acá nuestros queridos amigos de El Buen Beber donde podemos encontrar más más de ustedes acá del del Buen Beber que está organizando este nuevo Meat and Drink nos pueden encontrar en Instagram que es el canal de la red social más activa que tenemos actualmente el Buen Beber CL y en el link de la biografía me pinchan y se va directo a mi WhatsApp si tiene alguna pregunta sobre la feria o cómo comprar todas esas preguntas otra cosa que me olvidé de responderle sobre las recomendaciones nosotros priorizamos mucho el tema de que los niños no no estén expuestos a ambientes donde hay adultos bebiendo por lo tanto no recomendamos no ir con niños o sea el evento es para mayores de 18 años y también recomendamos que no vayan con mascotas porque las mascotas se ponen nerviosas con tanta gente los pueden pisar en un lugar cerrado por lo tanto si tienen que hacer sus necesidades no van a tener donde llevarlos y porque también respetamos a que hay gente que tampoco tampoco se siente cómoda con con mascotas cerca si bien hay algunos que los queremos mucho como familia hay otras personas que no entonces para hacer algo más justo y para no someter a las mascotas a un ambiente que no es el idóneo para ellas también recomendamos no ir con mascotas muy buenas recomendaciones que nos dan para ir a este a esta feria Meat and Drink la segunda encuentro encuentro de esto para degustar estas maravillosas viñas cocteles cervecería etcétera 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 muchas gracias Lucía por pasarse acá a Radio Hoy a invitar a toda la gente que esté en la sintonía de Radio Hoy y ahora nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más en la mañana en la hoy